Muy buenas a todos y bienvenidos a un obvio de Pokémon para mi canal Si chicos estamos en un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre la octava generación de Pokémon Hace un par de días fue el aniversario de Pokémon el 27 de febrero hicieron un Pokémon Direct El cual anunciaron Pokémon Espada y Pokémon Escudo Yo ese día hice un directo reaccionando a ese directo Pero como obviamente está en privado voy a proceder a decir todas las cosas aquí Y cosas que no dije y presté más atención fuera de cámara Así que nada chicos pero antes de comenzar voy a llamar a Neotanero y vas a preguntarle ¿Qué? Si vio el trailer porque a ver quiero ver qué opina así que ven un segundo ¿Qué pasó cara de Scorbony? Quiero que le digan a suscriptores qué opinas del trailer de Pokémon octava generación Pokémon Espada y Pokémon Escudo Lo que opino es que tienen buena pinta para jugarlo y el trailer me gustó mucho Pero lo que no me gustó fue tu reacción Cabeza de huevo, huella de astilar Así que nada chicos Pero antes de comenzar reinten de like Porque si no da like y llegamos a 150 likes No vas a poder comprarte una Switch y no vas a poder jugar ni Pokémon Let's Go Ni Pokémon Espada y Escudo Así que nada chicos Nos vemos en el vídeo Bueno chicos el trailer de Pokémon comienza mostrando la nueva región llamada Galar Que es la región de octava generación Pokémon Espada y Pokémon Escudo La región Galar está basada en Gran Bretaña y en Londres y tiene referencias como por ejemplo la del Big Ben Otro dato curioso es que Galar está basado en países del continente europeo Ya vimos esto anteriormente en Kalos que estaba basado en Francia Pues si en esta ocasión de Galar está basado en Gran Bretaña, Londres y todos esos lugares bien, 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 bien de la octava generación He estado revisando una imagen que me pasó a un suscriptor a través de Discord El cual revela una supuesta información de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Esta imagen que están viendo en pantalla se publicó el 21 de febrero 6 días antes que se realizara el trailer Y en esta imagen podemos ver que confirma que los títulos son Pokémon Espada y Pokémon Escudo Que la región está basada en Gran Bretaña Y con eso podemos sacar la conclusión de que estas pruebas son legítimas No se sabe aún, pero le voy a tratar de dar la razón a esta imagen En esta imagen también podemos ver que los legendarios de esta región van a ser una serpiente de metal y un caballo de madera La serpiente de metal supongo que se referirá a algo que voy a mencionar dentro de un rato Y el caballo de madera para mí va a estar basado en el caballo de Troya Aún no se sabe nada de esto, no dijo nada Game Freak Pero voy a tratar de darle la razón a esta imagen como dije anteriormente Así que digamos que esos son los legendarios de momento Otra cosa que podemos ver en esta imagen Que era por lo que dije que iba a mencionar lo de la serpiente de metal Son las evoluciones blindadas La verdad esto me dio mucho que pensar Ya que saqué una conclusión de que la película de Mewtwo Contraataca Fue hecha para dar una presentación de lo que serían las armaduras blindadas Y esto lo refuto de la siguiente forma Como están viendo en la imagen dice que algunas evoluciones blindadas van a ser Charizard, Mewtwo, Flygon, Zeraora, etc En esta ocasión tomé de referencia a Mewtwo Ya que Mewtwo va a estar en la película a finales de este año Lo cual coincide mucho con la fecha de salida del juego también Para mí esa película de Mewtwo Contraataca Aparte de la nostalgia que sienten muchos Fue creada principalmente para presentar toda esta nueva mecánica Que va a ser añadida en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Sé que suena un poco rebuscado la idea Pero para mí tiene toda pero todo el sentido del mundo Que las armaduras blindadas aparezcan en la película de Pokémon Mewtwo Contraataca Y por último podemos observar que la evolución de Meltan en Melmetal Va a ser una evolución blindada Lo cual se ve bastante interesante Así que podremos saber en sí cómo se lo hace para obtener a Melmetal Que la verdad todavía es un misterio en el juego Puede que tenga relación con todos los símbolos que vimos en las rocas de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Aún no se sabe pero tiene toda la pinta que tendrá relación con eso Otra cosa que podemos observar en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Es un logo muy similar al de Pepsi con forma de Pokéball Como ustedes saben en la versión japonesa del juego Podríamos observar el título con un logo de la mecánica que iba a ser introducida en esa generación En Pokémon X e Y pudimos ver las Megas Piedras En Pokémon Rubio Mega y Alfa Zafiro pudimos ver los prismas primigenios de Groudon y Cayogre En Pokémon Sol y Pokémon Lunas pudimos ver los Cristales Z también en el título En Ultra Sol y Ultra Lunas pudimos ver el símbolo de Necrozma Y en Pokémon Espada y Pokémon Escudo vemos este símbolo similar al de Pepsi Y ahora la pregunta de todos ¿Qué significa ese símbolo? De momento no se tiene ninguna información de lo que significa este símbolo Que también aparece en los supuestos gimnasios que vemos a través del mapa Pero lo que supongo yo que sería son las armaduras de los nuevos Pokémon blindados Presiento que a la hora de enfrentar estos supuestos gimnasios Vamos a tener que enfrentarnos a una gama de Pokémon blindados de esta nueva generación Pokémon Espada y Pokémon Escudo También en el mapa podemos observar que arriba de todo hay una casa que tiene específicamente este logo Y para mí tendrá mucha relación con comprar o armar estos trajes Por lo tanto supongo que en este lugar podremos ver todas las armaduras que están en el juego O la que podemos obtener Ya que como está arriba de todo el mapa y se supone que lo que está arriba del todo es la liga Tendríamos como beneficio esta mecánica para poder enfrentarnos al alto mando Repito, aún no se sabe nada aún de este símbolo y lo que va a introducir esta nueva mecánica Pero no está de más sacar hipótesis sobre ello También en el mapa podemos observar 6 gimnasios que son el de planta, el de agua, el de hielo El de hada psíquico veneno y el de roca Luego otra cosa muy pero muy importante que está en el lugar donde está el gimnasio de roca Podemos observar que hay una cueva que tiene 3 entradas con cabezas de Diglett Probablemente en este lugar haya algo muy pero muy relacionado con Diglett O tenga relación con las cuevas que poseía cristales que vimos en el trailer En el mapa que vimos en algunos calendarios de Pokémon Let's Go, Eevee y Pikachu Hay un mapa muy similar a lo que es Gran Bretaña Y esta es la comparación Y viendo la similitud que poseen Hay un rumor que no va a ser solo la región Galar la que se pueda visitar Sino otra isla donde se pueda viajar a través de barco u otro transporte Ya que solo vimos 5 gimnasios El de planta, el de agua, el de roca, el de hielo y el de hada psíquico veneno Un dato curioso también de la región es que forma una espada Por lo tanto las otras islas que todavía no sabemos si es que es un rumor Podría formar tranquilamente un escudo Eso también da un poco más de fuerza a la teoría de que podremos visitar algún otro lugar que no fue mostrado Tipo Isla Tera, Isla Secunda de Pokémon Rojo Fuego Dejando un poco de lado la región Galar Tenemos los nuevos 3 iniciales de la octava generación Grookey, Skorguni y Soble Grookey está basado en un papío y su nombre proviene de arbolada y de mono Skorguni inicial tipo fuego está basado en un conejo Y proviene de la palabra Chamuscar o quemar y conejo Y por último tenemos al inicial tipo agua Soble Que viene de la palabra Soyozar que es llorar Y también Burbuja De estos 3 iniciales se han analizado en directo y también fuera de cámara Los posibles segundos tipos que tengan en sus últimas etapas evolutivas Grookey fue el que más me costó analizar que tipos podría tener Pero sacamos algunos de ellos Uno de ellos sería Plantada ya que este Pokémon utiliza el palo como instrumento musical Y podemos observar en otros Pokémon tipo hadas que tienen también la misma característica Relacionada con la música y la voz Otro doble tipo que le dimos a Grookey fueron Planta Roca, Planta Tierra y Planta Lucha Esto la verdad no tiene un análisis muy profundo de por qué se lo dimos Ya que nos basamos en lo que vimos en el trailer de escalar paredes, golpear rocas, entre otras En segundo lugar en Skorguni pudimos notar un doble tipo bastante pero bastante llamativo En primer lugar tenemos el doble tipo fuego y eléctrico Ya que nos basamos en lo que dice en la descripción Lo que dice que es un Pokémon que posee muchas energías Y que puede correr sin cansarse Que es una característica de la mayoría de los tipos eléctricos La velocidad Otro doble tipo que he calculado yo en el trailer es que fuese tipo fuego y acero Y ustedes ahora van a decir ¿Y por qué fuego y acero? Porque a la hora de correr en el engranaje que estaba en el edificio Este Pokémon soltaba un par de chispas a la hora de chocar con la piedra Y para el que no sepa cuando dos tipos de metales característicos chocan entre sí Y generan un par de chispas Por lo que esos rectángulos amarillos que vemos en el pie podremos suponer que son un par de metales No solo eso también podemos ver que cuando Skorguni aterriza en el césped deja el césped encendido con fuego Por lo que podemos ver que al sobrecalentarse el metal corriendo en el otro metal Genero altas temperaturas en los pies de Skorguni lo que hizo que el pasto se incendiase Por último tenemos a Sobble Que a Sobble le dimos tres tipos secundarios El primero de ellos es Agua Dragón que ese fue bastante rebuscado El segundo tiene un poco más de sentido que es Agua Fantasma Ya que podemos ver en el trailer que se hace invisible Y también puede tener algunas habilidades como Mutatipo o la de Kecleon Ya que viendo que es un camaleón y puede hacerse transparente Podemos suponer que las habilidades podrían ser Mutatipo o Cambio Color Y por último tenemos un doble tipo que este me lo inventé yo Que es Agua Veneno Ya que sería un doble tipo bastante interesante Y tiene toda pero toda la pinta de que lo pueda poseer en sus siguientes evoluciones No tengo formas específicas de demostrar cómo Pero tiene toda la pinta que al evolucionar adquiera una de estas habilidades para poder envenenar Ya sea el desarrollo en la piel o en sus mismas características Y bien mencionando estos detalles de los tres iniciales de la región Galar He de decir que mi inicial favorito o bueno el inicial que más me gustó de su diseño Fue Skorguni Creo que fue el más original de los tres aunque sí Se parece un pinchadísimo Pero sí fue el diseño que más me gustó de los tres Obviamente si pudiera jugar a Pokémon octava generación elegiría a Grookey Ya que el tipo planta es mi favorito y en todas las generaciones he elegido siempre al tipo planta Pero sí cabe resaltar que Skorguni fue mi favorito Así que nada chicos estas son algunas suposiciones y datos importantes del juego de Pokémon octava generación Pokémon espada y Pokémon escudo La verdad quería hacer un video de esto porque creo que nadie mencionó sobre las armaduras blindadas Ni la relación que podría tener Pokémon Mewtwo contra Taka y Pokémon espada y Pokémon escudo Así que chicos este es un video más de Pokémon espada y Pokémon escudo Así que nada chicos espero que les haya gustado este video Pueden dejar un like, pueden comentar, pueden compartir con más personas Para que vean estas nuevas características y la nueva generación de Pokémon espada y Pokémon escudo La verdad este juego le veo mucho futuro y me da mucho hype de poder jugarlo De momento hay muchas cosas que no sabemos aún pero que sabremos en un futuro Por lo tanto solo queda suponer y esperar Pues sí chicos espero que les haya gustado este video Y bueno chicos compartan con más personas y nos vemos en otra Adiós Gracias